Muchachos, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Regresamos a trabajar a la Volvo XC90 2.5 2005 muchachos. La camioneta o la ven, SUV como la miran ahí, de nuevo no prende. Y el problema para mí ahorita es la bomba de gasolina porque no hay suficiente presión. Y les voy a enseñar qué está pasando, qué está sucediendo por aquí. Y aquí la tenemos y no prendía, nomás daba marcha, no prendía y no prendía. Ahorita ya prende, pero para que prendiera le tuve que estar metiendo un palito ahí picándole la chichita, picándole, picándole. Primero vine y le piqué y no salió nada, nada, ni presión. Eso lo hice estando apagada. Después estando prendida le presioné tres veces, tres veces, tres veces, tres veces, malditas drogas. Bueno, nada más tres veces. Hasta que empezó a salir poquita gasolina y ya como que quiso prender y quiso prender y quiso prender. Hasta que prendió. Más bien ya prendió después de que desconecté esta manguera. ¿Qué tiene que ver? No lo sé. Pero esta manguera es de vacío y aquí yo le pensaba echar mi arrancador para ver si se había cancelado la chispa o se había cancelado la gasolina. Ahorita yo ya sé que el problema es cuestión de gasolina porque no hay presión. Ya conecté mi gauge. Ya lo tengo ahí. Aquí tenemos nuestra herramienta para revisar presión de gasolina. Dale llave, pariente. Y pues aquí estamos con el pariente. Así que me está llamando otro cliente. Aquí ustedes van a ver la presión. Ahorita iba a prender. Ya prendió. Y miren la presión. Nada más llega al 10. Acelérale, pariente. Quiero que escuchen a ustedes cuando le aceleramos. Tiene 10 de presión. No tiene fuerza. De hecho, a este cliente se le apagó en la calle. La volvió a prender y se la trajo a muy a fuerza, muy a pena. Ahí está. Ahí quiso acelerar. Dale otro poquito. No, ya no está. Nomás avienta explosiones, pero no hay presión, muchachos. Ahí nomás. Apágala. Ahí está. Y mi cliente no escucha bien. Trae aparatos en los oídos. Entonces tengo que gritarle, muchachos. Así como mi jefe. Mi jefe, pues no escucha. También tengo que siempre hablar fuerte, 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 muchachos. No hay presión. Aquí se bajó a cero otra vez. Quiere decir que corriente sí le está llegando a la bomba. Chispa sí hay. Porque si no hubiera chispa, la camioneta no prendiera. Ni porque le pusiéramos el arrancador. Ciérrale. Todo está cerrado. Se quita la llave. Está prendido el abanico. Sí, se queda prendido. ¿Eh? Qué raro. Bueno. Pues les decía, ni poniéndole arrancador. A veces ustedes se lo ponen en esta manguera. De la garganta. Yo se lo pongo en esta manguera que es al aire. Ahí le echo el arrancador. Pero pues ahorita se trata de que no hay gasolina, muchachos. El problema está con la bomba. Y ahora, hablando de la bomba, tiene un año que la cambiamos. ¿Dónde está la bomba? Está en los asientos. ¿Dónde están los asientos? Pues atrás de los demás asientos. Pero la chinga es... La chinga es a quitarlos y arrancarlos. Miren. Por aquí hay tornillos. Miren. Aquí vamos a sacar una base. Presionas este hacia abajo. Mira. Esto lo presionas hacia abajo. Este también lo presionas hacia abajo. Bueno. Este creo que ya está roto. No lo... Vamos a ver. Ay, mamá. Ahí está. Mira. Aquí ya ni hay tornillo. Aquí debería de tener un tornillo. Aquí tiene otro. Nada más. Es con el dado 14. Quitamos uno, dos. Que ya no está ahí. Y hay otros dos ahí. Y otro de aquel lado. Otro de este lado con el 14, muchachos. En la parte de atrás. Hay que arrancar los asientos para poderle llegar, eh. Estos asientos no son de los que se acuestan para atrás o para adelante. No se... No hay ningún movimiento en este asiento. Más que nada más se recorre. Ay, ay, ay. Ya no le encuentro de dónde se recorren. Ay, mamá. ¿De dónde se recorren? ¿Cómo recorren los asientos para adelante, pariente? No se recorren. ¿No se recorren? No. No, sí se tienen que recorrer. Para allá o para atrás. O nada más están ahí fijos. Yo nunca lo he podido recorrer. Eh, a ver, dame chance. Eh. No, pues ya valió madre, camaradas. No hay de dónde se recorren. Pero, pues aquí pareciera que sí hay como un riel donde se deberían de recorrer. Pero están fijos ahí los asientos. Recuerden, recuérdate que ya los hemos quitado dos veces, tres veces. Ay, sí. No se recorren, no. Esto sí que... Esto sí que dijera... Dijera mi carnal. Esto sí que es recaliente. De que no se... No se quita. Ay, hijo de la chica. A ver aquí. Vamos a ver. Viene muchachos. Pues el cliente ya se me adelantó. Ya removió esta... Removió la base de abajo. Que es esa. Bueno. Ay, malditas drogas. Era esta primero. Pariente. Tráete la otra fría. Porque ya me estoy... Ya. Échamela. Aquí el pariente me trajo unas heladas. Y pues ahora sí le vamos a entrar. Miren. Primero quitó este que ustedes ven aquí. Y luego quitó ese que va encima. Así que vamos a arrancar. De igual manera. Aquí no es con el 14. Aquí creo es el 15. El tornillo se mira más grueso. Pero el chiste es que hay que... Hay que soltar todos los tornillos. Para poderle llegar a la bomba, muchachos. Una chinga. Una chinga. Así que... Nipex. No nos queda de otra. Tiene un año que yo cambié la bomba. Un año. Nuevecita. Ahora, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó? Que se desmayó. Bueno. Pues sin más ni menos, muchachos. Voy a arrancar los asientos. Vamos a quitarlos. Hay otra XC90 que los asientos sí se recorren. Sí tienen movimiento. Sí se acuestan para adelante. Ah, estos sí se acuestan de ahí, mira. Nada más se llegan a acostar. Pero no se recorren para ningún lado. Ese es el detalle. Así que regresamos, muchachos. Con la Volvo XC90. No tiene presión la bomba. Nada más está a 10. Yo ahorita lo que quiero hacer es destaparla. Abrirla. Para ver si la gasolina es que si no se está saliendo ahí adentro. ¿Verdad? Que algo haya pasado y que como son bombas reconstruidas o no son nuevas, 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 nuevas. Ay, ay, ay. Mira nomás. Échate una fría. Heladita. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Así que ni modos. No vamos a despreciar aquí una bien fría. Así que muchachos. Regresamos. Vamos a darle que esto, antes de que nos agarre la tarde. A remover asientos y ver qué onda. Qué fue lo que sucedió. Si en realidad hay que cambiar otra bomba. El cliente la compró con otro mecánico. Yo fui quien vino al último a echarla a andar. Pero finalmente yo me di cuenta que el problema tenía con el regulador y la conexión. ¿Verdad? Aunque yo también conseguí el módulo de la bomba. Porque hay dos. Una XC90 que trae el módulo debajo de los asientos. Y la otra, como lo que es esta. No lo trae bajo los asientos. El módulo está aquí escondido. A ver. Déjenme. Déjenme se los muestro por aquí de volada. Por si no lo saben o no lo han visto. Rayos. ¿Dónde rayos está? Aquí está. Mírenlo. Este es el módulo. Este es el módulo. Así que aquí también podemos desconectar el filtro. Mira. Nomás le presionas dos veces. Uno de este lado y otro de este lado. Lo vamos. Ah. Oye. Quieren ver. Quiero ver si lo puedo desconectar. Y después darle llave. Y la presión te debe de ganar. A la hora de ponerle tu dedo ahí. Y tú la tratas de prender. Te debe de ganar la presión aquí. Así que. Vamos. Vamos. Pero yo sé que no es nada de que tenga un problema con eléctrico. De que no les llegue corriente. Sino que ahora sí se trata de que no hay presión muchachos. Regresamos. Bueno muchachos. Regresamos. No se muevan. Bueno. No. Nada de que no se muevan. Aquí vamos a continuar con la información. De que les estaba mostrando yo ahorita. Miren. Que hice yo. Desconecté la línea. Que les tenía dicho yo aquí. En la del filtro. Miren. Aquí desconecté ahorita que les estaba enseñando esto. Desconecté la línea de volada. Nomás presionas acá estos dos. Los presionas. Y resulta que le puse mi dedo. Y el cliente le dio llave. Y me estaba ganando muchachos. Me estaba ganando la presión. Entonces. ¿Qué creen que está pasando? Miren. Ahora ya me traje mi manguera. Y la conecté aquí. Y vean esto. Ahorita están ceros. Ábrele el switch pariente. Ok. Quiero que vean este muchachos. Esto. Esto sí que. Me está ahorrando quitar los asientos muchachos. Vean. Ay papel. Miren nada más. Tiene una presión. ¿Está abierto? Sí. Ok. Miren. Está en perfecto estado la presión. Miren. Tenemos buena presión. Cierralo. ¿Ya? Ok. Miren. Ya cerró el switch. Y se quedó hasta arriba. Miren. Ahí está la presión. De la bomba al filtro. Está bien la presión. Miren. Aquí se la voy a sacar ahora. Miren. Fíjense. Nada más le presionó este chichita. Y ahí está. Ya la puse. Vuelve a abrir el switch. Ok. Miren. ¿Hasta dónde se va la presión? Ahí está. Hasta 80 muchachos. A 80. Vean eso. Cómo le saco una foto. Cómo le sacamos una foto a esto. Aguantenme las carnitos. El problema está de ahí para allá muchachos. No sé si esté tapado allá. O simplemente el riel. El sensor. Allá hay un sensor. Yo no sé si se tapó o qué fue lo que pasó. Pero para allá arriba no está subiendo la gasolina. Aquí está en perfecto estado. Dale llave ahí. Trata de prenderla. Ahí está dando marcha. Y la presión no baja. Miren. Está en 75. A 80 la presión. Una presión perfecta muchachos. Olvidémonos de cambiar. ¿Cómo se tiene de presión ahí? 80. 80. Muy bien. Allá nomás llega. Allá nomás hay 10. 10. Y allá 80. Aquí hay 80. Bueno. Espérate. Pero qué tal si mi gauge no está trabajando bien. Eso también lo puedo considerar. ¿Verdad? Muchachos. Bueno. El detalle está que. Allá. De hecho. Cuando él. Cuando. Espérame. Sí. Ciérrale. Cuando él le dio llave. Yo le puse el este. El. Un palito ahí. Presionando el riel. Y no aventó un chisguete. Nada más estaba burbujeando ahí. Estaba saliendo gasolina. Entonces. Algo hay con el riel. Puede estar tapado. De allá para acá. No sé qué esté pasando. Pero. Pues no tiene fuerza. Así que. Voy a volver a conectar. Para atrás muchachos. Y regresamos. Hay buena presión. Hay buena presión. Tengo que remover los asientos. No tengo que remover los asientos. Ni revisar la bomba. Desde aquí. El filtro también está nuevo. Para que ustedes lo vayan sabiendo. Así que. Con su permisito. Dijo Monchito. Está buena. Joder. Joder. Me gustan mucho las fuertes. Sí. Una 3X muchachos. ¿Verdad? Así que. Ay hijo de la chis. Ahí está. Bueno. Pues vamos a investigar. En qué termina el asunto. La camioneta. Ya prende. El chiste es que no hay suficiente presión. Y no sé si ahorita. Pueda ver aquí buena presión. Y ya después de que uno le esté dando llave. Se cancele. ¿Verdad? Para eso tendría que hacer como un bypass ahí. Y dejar mi este. Que esté prendida. Para ver si se llega a cancelar. A lo mejor en los primeros. Llavazos. Si hay suficiente presión. Y ya que esté prendida. Se baje. Eso no lo puedo saber. ¿Por qué? Pues ahorita no la podemos prender. Porque me conecté. O sea. No hay pase para aquel lado. Pues listo muchachos. Ya sé qué voy a hacer de nuevo. Miren. Si este no me está trabajando. Como quien dice. Vamos a hacer otra operación. Voy a quitar esta válvula. Y me voy a conectar recto. Así que recto es que quiere decir. De que la válvula se quita con la. Ya tengo aquí listo. Miren. Ya tengo. La válvula se quita. Así como quita la del aire acondicionado. Así que ahorita estamos en ceros. Por si a veces que estos. Las entradas. Las entradas de estos. Mira. Que no haga presión bien para abajo. Eso puede ser. Pero ahorita vamos a quitar la válvula. Y nos vamos a conectar. Derechitos con nuestra manguera. Aquí mira. Así irá. Y le voy a apretar con la abrazadera. Y vamos a ver. Directa la presión. Listo muchachos. Aquí le vamos a sacar la válvula. Miren. Para eso. Tengo esto. Cuento como con cuatro de estos. Que son para cambiar las válvulas del aire acondicionado. Y también puedes quitar las válvulas de. Ay. Ay. Creo que necesitaba. Uno más largo. Eso. Necesito otro más largo. Porque este no entra muchachos. Tiren. No le atino. O si. Ahí está. Sale a pura vuelta. Pero hay que saberle atinar. Que sí. Que sí. Que no. Que no. Ahí está. Mira. Más vueltecitas. Y aquí está la válvula. Miren. Les decía que es una válvula como de aire acondicionado. Ahí está. Ahora nos vamos. A conectar. Derechito. Muchachos. Ahí. Y vamos a apretarle. Para ver nuestra presión. Ahorita está en ceros. Aquí ya tengo otro desarmador. Listo compañeros. Ahí está. Vamos. Ya le apreté bien chingón. Ahí espero y no vaya a tirar. Dale. Abre el switch primero. Nada más. Abrir el switch es como abrir el tablero. Que prenda el tablero. Ya. Ahí está abierto. Pues nomás subió a 10. Vale. Madre. Algo está pasando. Algo está pasando. Dale otra vez. A ver. Prendela. A ver. Vean. Aquí no hay presión muchachos. Algo está pasando como si estuviera tapado de ahí para allá. Como si el riel estuviera tapado. Miren. No hay presión. Nada más a 10 llega. Allá atrás. Si llega a 80. O puede ser que los inyectores estén tapados. O que no esté abriendo. Yo no sé que pueda estar pasando. Yo no he trabajado en volvos. Aquí de los inyectores. No sé qué rollo. O todo el riel esté tapado. Eso sí. No sabría decirles muchachos. Voy a quitar el sensor. Este es el sensor de presión del riel. Ahorita voy a ver. Porque trae el check-in emprendido. Pero este ya lo cambiamos una vez. Lo traje del yonke. Y se lo pusimos. También cambiamos este sensor. Porque no lo marcaba. Pero este lo traje. ¿El otro dónde quedó? Tú tenías otro de estos. ¿Verdad? Este ya lo cambiamos muchachos. Es el sensor del riel de combustible. Miren. No hay presión. Mira por más. No hay presión muchachos. Allá atrás. Si hay presión. La bomba no es el problema. El problema está de allá para acá. Aquí. Atrás de la llanta. Por aquí atrás. Hay otra conexión. Donde podemos desconectar. Pero no va a ser el problema eso. El problema está aquí. No podemos decir que también. Es el filtro de gasolina que está tapado. El problema se encuentra en el riel. Nada más muchachos. En el riel. Bueno. ¿A dónde llega la? ¿A dónde llega? Miren. Aquí por debajo. Ahí se conecta la manguera. Miren. La de la gasolina. Ahí está abajo. Déjenme ver si puedo quitar este. Hay que quitar dos tornillos. Mira. Uno. Y dos. El otro está metido en el tobacco del diablo. Que hay que quitar esto. Miren. Todo esto. Ahí está el otro tornillo. Y lo saben que nada más sería como para mirar por aquí por debajo. Mira. Ahí están los inyectores. Y el conector. O el que trae la gasolina. Pues está aquí. Míralo. Ahí está. Es este de metal que tú ves aquí. Pero el problema se encuentra aquí muchachos. En el riel. Puede hacer que el problema. Que los inyectores. Sean los que están tapados. Y por eso no tiene fuerza. Porque no tiembla. No está temblando para nada. Pero. No hay presión aquí arriba. Miren. Y allá abajo. Si hay presión. Regresamos. Vamos a ver que le encuentro. Voy a quitar este sensor. Para ver si hay basura ahí. O a ver que sale. Pues bueno muchachos. Continuamos. Después de media hora. Una hora. Bueno. Ya aquí ya bien comidos. Ya que el cliente se reportó con las heladas. Y un pollito bien. Su arrocito. Sus frijolitos. Su macarrones. Ya bien llenitos. Volví a poner la válvula para atrás. Ahorita está prendida. Pero. Ahorita hubo un tiempo que no quería prender. Y ya no quería prender. Y no quería prender. No sale nada de gasolina aquí. Le puse mi dedo. Y no me gana la presión. Eso estando prendida. No me gana la presión. Tenía la válvula quitada. Y puse mi dedo. Y no me ganaba la presión. Así que. Tuve que hacer otro movimiento alterado. Para darme cuenta que es. Ya iba a arrancar el riel de inyectores. De hecho quité el sensor. Pero. No hubo nada que pudiera hacer. Es más. Estando desconectado el sensor. No prendió. Así que. Aquí tuve que hacer mi. Mi invento. Ya me conecté del filtro. Miren. Este es el filtro de la gasolina. Ya me conecté ahí. Hice un bypass. Aquí está. Es más. Ya se apagó. No hay nada de presión. De gasolina. Pero si yo pongo mi. Mi este. Derechito al filtro. En el primer llavazo. Sube hasta 80. Ustedes pueden ver. Pero ya estando prendida. Se cancela la gasolina. Así que. Ni pex. No me queda de otra que rechingarle. En cambio. Remover los asientos. Y ver qué onda con la bomba. La bomba es el problema. Regresamos. Así se trabajamos. Yo creía que. No. Ya me había. Ya estaba bien contento. Que ya me había saltado el problema de la bomba. O de los asientos. Pero pues aquí miren. Ya hice mi. Mi conexión. Mi bypass. Mi bypass. Y nada. Ahorita se apagó ya sola. Y ahí está. No hay presión. Prendela otra vez. Porfaz. Aquí tengo que gritarle al pariente. Porque pues prácticamente no me escucha. Entonces. Ahí la prendió. Ya prendió. Y miren a dónde sube la presión. Y miren. Ahí está. Esa es toda la presión. No sube más. Eso ya estando puenteado. Verdad. Yo estaba creyendo que había un problema de aquí para allá. Pero no muchachos. Nipex. Regresamos. Vamos a remover los asientos. Y a sacar la bomba. Bueno muchachos. Ya arranqué los asientos. Ya saqué la bomba. Simplemente estoy haciendo otra. Este es el siguiente día. Y quiero decirte una cosa. Para quitar la bomba. Pues va aquí la bomba. Y luego por aquí. Va un flotador. Que viene siendo este que está aquí. ¿Verdad? Lo más complicado para esto. Lo más complicado. Es poder quitar la tapa. Y la tapa. Es esta. Bueno. Primero. Está una tapadera. De metal. Como lo que es esta. Cuatro. Cuatro tuerquitas. Dieces. O tornillos. Cuatro tuercas. Dieces. Igualmente aquí. Cuatro tuercas. Ahí está la otra tapa. Entonces. Esta es difícil de quitarse. Miren aquí. Como está esta. Yo le di uno. Yo quebré uno de estos. Un dientito. Son de plástico. Pero estos ya estaban dañados. Y yo creo que esta yo la traje del yonque. Entonces. Hay que tener una herramienta especial. Mira. Puedes fabricar una. Se la pones ahí. En este caso. Esta es especialmente para sacar o darle vuelta. O girarla. Porque la tapa es de rosca. La tapa de la bomba. Esta. O el seguro. Es de rosca. Aunque agarré en 45. Un desarmador. Aún así. No quiso ablujar anoche. Porque yo no traía esta. Hasta hoy. Me la traje. La tenía en el capulín. Muchachos. Así que. Aquí está. Este lo agarré por Amazon. Ya se los he mostrado. Por ahí está el número de partes. O y M. Miren. O y M. 25 156. No sé. No sé. Para qué. Para qué. Qué nombre tenga. ¿Verdad? En inglés. No me lo sé. ¿Verdad? Pero ahí está. De igual manera. Aquí está la otra tapa. Esta está en perfecto estado. Miren la tapa. Miren. Todos sus dientitos. Están muy bien. Entonces. Este. Simplemente. Lo metes ahí. Bueno. Este tiene ajustamiento. Para allá. Para acá. Mira. Y lo pones ahí. En esa posición. Y aquí tiene. Para que le metas. Ahora sí. Y aflojes. Mira. Con la matraca. De volada. Ahora. Recuerden que esta bomba. Al principio. Nada más me daba 80. Pero ya cuando hice. El bypass. No más da. Nada más. Da a 30. Digo a 10. Y aquí. Yo quité la bomba. Por completo. ¿Verdad? Ya hace mucho tiempo. Como hace un año. Teníamos el mismo problema. De que. Cambiaron tres bombas. Y no daba. Entonces. Era un problema. En la conexión. Estaba mal puesta. La conexión. Que entra aquí. Pero. Después. La segunda bomba. Que a mí me tocó. Había un problema. De que prendía. Y se apagaba. Pero yo descubrí. Que cuando la quité. Le había pasado. Esto que ustedes ven aquí. Miren. Y ahorita estoy pensando. Ponerla para atrás. Vean lo que está aquí. Esto que ustedes ven aquí. Es el regulador. Y se salió muchachos. Está afuera. Miren el dientito blanco. Dónde está. Ahí está el dientito. Y aquí está la. Ahora sí. Que donde. Donde pasa la gasolina. Que es este. Entonces lo está rociando afuera. Miren. En el primer. En el primer. Trancazo. Pues si avienta presión. Pero ya estando prendido. Ya estando así como de una. Pues ya. Corriendo. Que esté. Que esté rociando. La gasolina. Allá los inyectores. Porque si se mantiene prendida. Ya que está rociando. Pues ya no hay suficiente presión. Si está pasando. Pero bien poquita. Bien poquita. Entonces. En el primer llavazo. Avienta un chisguetazo. Avienta la presión macizo. Pero ya después ya no. Entonces. Aquí está el problema. Y cómo es que se zafó de ahí. Si se mira. Bien difícil de sacarse de aquí. O de meterse. Miren. Está bien. A ver. Voy a tratar de meterlo yo ahí. Pero. Ahorita que lo meta yo. Estoy pensando. Andale. Estoy pensando. Hacerle un mickey. Y después de que haga el clip. Amarrarlo alrededor. Con un alambre. Para que la misma presión. No lo saque. O no lo bote para atrás. Ahora. ¿Por qué tiene demasiada presión? Pues porque son dos bombas. Miren. Aquí hay dos bombas de gasolina. Acá adentro. En esta. No es una sola bomba. Miren. Ahí están las dos bombas. De este lado está uno. Y del otro lado está la otra. Trae dos bombas. Trae dos flotadores. Este es uno. Y de este lado está el otro. Del lado del pasajero. Ahora. Tiene este conector. Va de este lado. Ahorita les voy a enseñar. Lo difícil es pasar estas mangueras por allá. Entre medio del tanque adentro. Te tienes que. Ahora sí que. Poner los guantes. Llenarte de gasolina. Vamos a poner esto para atrás. Y regresamos. Miren muchachos. Me costó como 10 minutos poderlo meter. Miren. Aquí está bien metido. Pero de este lado. Ya pasó. Pero la palomita quedó como abierta. Entonces. Mucho más. Más. Mucho más fácil que se salga otra vez. Entonces. Vamos a. Voy a ponerle un pedazo de alambre. Voy a hacer un Mickey. También podría ser un zip tie. ¿Verdad? Pero el zip tie. Es como el laqueador ese que. O hago eso. A ver. Déjenme ver. No. Mejor el alambre. Prefiero. 10 veces más el alambre. Que el zip tie. Voy a hacer eso. Voy a hacer eso. Y. Después. La vamos a poner para atrás. Muchachos. Otra cosa que yo pienso que ocasiona eso. Es que este. Uno de estos se sale muy fácil. Se sale solo. Y uno de ellos no. Este se sale como si nada. Ya lo doble. Para que quede bien agarrado de ahí. Entonces. No sé si eso. Tuvo algo que ver con la. O bueno. Es demasiada presión. Lo que debe. Lo que tiene aquí. 80. Entonces. No sé si se salió solo. Pero ya me pasó dos veces. Así que. Si tienes un problema. Podría ser lo mismo. De que. No hay problema con la bomba. Sino el problema es que se sale. El regulador de gasolina. Y aquí la empieza a salir. Aquí. Aquí por dentro. Como que ahí mismo la está soltando. Pero si está mandando poca presión para allá. Para. Enfrente hacia los inyectores. Muchachos. Continuamos. Continuamos. Miren lo que hice. Ahí está el alambre requemado. Vean como es que quedó. Ahí está con su alambrito. Miren. Ay papel. Vean un dientito de este lado. Vean el otro dientito. Por acá atrás. Y ahí está. Me costó uno y la mitad del otro meterlo. Así que. Vamos a ponerla para atrás la bomba. Y. Ahí está. Miren que me trajeron. Mi salecita y limoncito. Ya se imaginarán para qué. Ay ay ay. Aquí está. Esta. Va en esta posición. Así como la miran. Digamos que la bomba. Yo la voy a poner exactamente como la ven. Y tiene que venir a salir aquí de este lado. Así irá. Así como ven la manguera aquí. Así tiene que pasar allá por dentro. Pero por debajo. Y aquí tiene que venir a salir. Y luego aquí la vamos a meter. Dentro de este. De este clic. Que ustedes ven aquí. Este tiene que entrar aquí. Miren. De ladito. Así mira. Ay ay ay. Así. Hagan en cuenta que ya está puesto. Y luego conectamos este en la esquina. Y sería todo muchachos. Así que. Ustedes tranquilos. Yo nervioso. Le voy a meter la mano por aquí. La bomba. Primero lo que tenemos que meter. Pues ya les dije que es esto. Ahorita pariente. Ahorita le limpiamos por ahí. Lo primero que hay que pasar. Es esta. Esta es la que tenemos que meterla. La metemos por aquí. Y luego le damos la vuelta. Que se venga. Que venga. Y ya la vas a mirar de este lado. Así que. Buso. Caperuso. Vamos a. Ahora si nos vamos a tener. Ya ni me puse los guantes. Nos vamos a ensuciar ahí. Pero. A ver el pariente ya me está ayudando aquí a agarrarla. Esta aquí la metes. La metes. La metes. Y tiene que ir. Como en dirección de dar vuelta. Hacia acá muchachos. Entonces miren como la voy a meter yo. Miren. Aquí va. Aquí va. Aquí va. Aquí va. Aquí va. Se fue. Se fue. Se fue. Se fue. Se fue. Se fue. Y se fue. Y todavía no siento que salga por acá. Ya hace ruido por este lado. Pero no siento que salga. Miren. Ahí está miren. Entonces lo primero que hay que meter aquí también. Es meter el flotador. O sea que la tenemos que acostar. Bastante para meterle el flotador. Ahorita la voy a buscar en esta área y acá. Bueno muchachos. No. No la puedo sacar de este lado. Así que voy a tener que meter un alambre. De aquí para acá. O de aquí para allá. Hubiera hecho. Bueno. Ahí tengo alambre requemado. Entonces. Es más rápido que metamos un alambre. Y lo podamos sacar recto aquí. Y después. La jalamos. Así que. De esa manera vamos a hacer la operación. Muchachos. Me costó uno y la mitad del otro. Poder pasar el alambre para este lado. Da la vuelta hasta por aquí. Miren. Da la curva. Yo lo quería pasar y pasar. Y no más. No. Y no más. No. El desgraciado. No pasaba y no pasaba. Así que. Ahorita ya pasó. Cuestión de jalarlo. Lo jalamos. Lo jalamos. Jálale pariente. Ahí lo vamos a ir echando. Levemente. Levemente. Esta. La vamos metiendo. Miren. Ahí no más. Ahí no más. Ya tiene que salir por ahí muchachos. Pero. Vean esto. Hay que meter el flotador. Primero. Listo muchachos. Metí el flotador primero. Y ahí está. Ahí podremos. Centrar y acomodar. Ahora sí. La bomba. Miren. Hay que hacerle presión. Porque ahorita el último. Tenemos que poner. Esta. Vamos a sacarla por aquí. Miren. Aquí ya salió. Miren. Vean. Fíjense nada más. Ahí está. Vean cómo está ahí. Entonces aquí. Ya quito mi alambre. Y vamos a meter. Lo que es otra vez. El flotador. Y conectar. Listo muchachos. Ahí puse para atrás. Miren. Listo y listo. Cambié de. Cambié de. De. De tapa. La tapa. Más. Más federica la puse para allá. Y la más buena la pasé para acá. Vamos a conectar. Y vamos a echarla a andar muchachos. Pues listo muchachos. Ahí está. Ya conecté. Esto nomás hace en un clip. Hacen un clip. Y ya terminamos. Igual manera. De igual manera por ahí. Pues hay que poner asientos para atrás. Los persinantes. Vamos a prenderla. Y recuerden que se ahogaba. Al acelerarle. También les voy a hacer. El test de nuevo. De volver a poner. Revisar presión muchachos. Prendela. Vamos a ver si prende. Porque ayer no. Pues ahorita hay que abrirle. Unas dos tres veces el switch. Pariente. Ábrele tres veces el switch. Ábrelo. Ciérralo. Y ábrelo. Y vuelve a cerrar. Aquí el pariente. De los puros. Del Meritito Wasabi. Sinaloa. El pariente. No escucha bien. Trae problemas en los oídos. Así que. Trae aparatos. ¿Verdad? Pero. Vamos a ver si prende. Y si tiene. Dale otra vez. Hasta que prenda. Dale. Ahí nomás. Dale otra vez. Bueno muchachos. Ya me di cuenta. Por qué no prendió. Ya se descargó la batería. Pero no prendió. Porque no conecté bien la conexión. Algo está pasando. Ahora con la conexión. Y me refiero. A esta conexión. ¿Por qué sé que algo está pasando muchachos? Miren aquí el cable está pelado. Así estaba. Esto no debe de estar así pelado el cable. ¿Por qué creen que sé que algo está pasando con la conexión? Porque ahorita que abrí el switch. No sube la aguja para nada. Ayer sí estaba subiendo. Esta conexión tiene problemas. A veces hay que ponerle poquita grasa. Porque tiene problema para conectarse bien. De hecho para sacarla me costó un poco desconectarla. Bueno muchachos. Déjenme les explico qué es lo que estaba pasando. No es que yo haya puesto la conexión mal. O bueno. Sí la puse mal. Malditas drogas. Conecté la conexión del módulo que está ahí abajo. Ese lo dejé desconectado el otra vez hace como un año. Porque en este yo sentí que estaba el problema en la conexión. Así que yo fui al yonke y me traje esta conexión con el módulo. Y aquí está el módulo que yo dejé. Miren aquí está. Este es el que está funcionando. Y este módulo trae otro conector ahorita. Y como me di cuenta. Porque ahorita estaba conectada este conector. Y lo estaba jalando yo. Y miré que se movía esta. Y se movía y se movía. Dije. Bueno pues a dónde rayos va esta conexión. A dónde va. Esto está cancelado muchachos. Esto que ustedes ven aquí. Esto va hacia el módulo. Hacia este. Pero que está. Se encuentra por allá. Por donde está el filtro. Este es el que está trabajando bien. Y ahora al abrir el switch. Vean lo que pasa. Ábrelo. Ábrele el switch. Ahí vamos a esperar un ratito. Ya subió la presión. Miren. A un cuarto. Prendela. Ya tengo conectado mi gauge. Ahí prende al 100. Ya puede acelerarlo. Miren hasta dónde está la presión. Miren. Ay papel. Acelérale un poquito. Oigan. Ahí está. Ya no se ahoga. Ya hay presión. El único problema. Fue el regulador de gasolina. Que se salió. Y hay que hacerle ese mickey. Yo podría decirle al cliente. Ve. Tráeme otra bomba de gasolina. Pero puede pasar lo mismo. Porque de las tres bombas. Que se cambiaron hace un año. Una de ellas. También mire. Que el regulador estaba afuera. Yo nada más lo metí. Para. Lo metí. Pero no le puse ningún alambre. No hice ningún mickey. Como quien dice. Así que muchachos. Sin más ni menos. Al 100. Apágala. Ahí está. Aquí sacamos nuestra. Nuestra chichita. Para revisar presión. Yo ya ni voy a revisar presión. Allá abajo. Miren. Ya no voy a revisar presión. En el filtro. Yo ya sé que ya está al 100. Ay mamá. Y. Sería todo. No hay nada más que hacer aquí. Cierrala y vuélvela a prender. Si me escuchan. Que hablo bien fuerte. Pues el pariente. Así. Ya el pariente. Ya sabe que. Ya sabe que show. Ajá. Ya nada más. Miren que desmice quieren. Era nada más. Que desastre. Vamos a poner. Los asientos para atrás. Pero miren. O escuchen. Prende al puro chingazo. Aquí voy a conectar bien. Esta manguerita. Porque estaba como que zapada. Aunque se escucha. Que está chupando aire por aquí. Algo se le escucha. Hay que conectarla bien. Con las dos manos. Pues ahí quedó muchachos. Otro trabajito más. Del mecánico Sánchez. Volvo XC90 2005. 2.5 muchachos. Seguimos trabajando. Seguimos avanzando. Desde Phoenix, Arizona. Cordiales saludos a cada uno de ustedes. Que miran los videos. Y se quedan. Espero y pues les sea de su agrado. Cada información. A veces uno así se la rifa. Batallando. Sufriendo. Y navegando. Pero todo es tener paciencia. Es tener paciencia. Vamos a poner las. Ambas tapaderas. Esta es la de acá. Esta es la de allá. Entonces ya nomás son poner tapaderas. Y poner los asientos para atrás muchachos. Sin más ni menos. Se pasa a retirar el mecánico Sánchez. Recuerden. Saluditos a cada uno de ustedes. Hoy estamos. Mañana no. ¿Verdad? Entonces esta información se queda. Se queda. Se queda. Que sí. Que sí. Que no. Que no. XC90. Aquí está. Volvo. Aunque no me gusta trabajar en las Volvos. ¿Verdad? Pero aquí el pariente dice tú. Yo sé que tú le vas a encontrar. Y le vas a encontrar así como aquella vez. ¿Verdad? Yo le dije. Pues la bomba tiene garantía de por vida. Aunque no la compré yo. La compró él. Bajo con otro nombre de otro mecánico. Entonces. Muchachos. Sin más ni menos. Ahora sí le podré decir al cliente. Pare de sufrir. Que no. Pare de sufrir. Pare de sufrir. Ahí estamos. Seguimos avanzando. Cambio y fuera. Preguntas y comentarios en los videos más recientes.